Hola, mi nombre es Yvonne Barjau Orueta y bienvenidos sean a este nuestro querido programa de quiropráctica en donde exploraremos los beneficios transformadores de esta disciplina y cómo ésta puede mejorar su calidad de vida de una manera más eficaz. Así que, ¡acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy hablaremos de qué es la quiropráctica con nuestro especialista, el licenciado en quiropráctica, José Ignacio Hernández Ramírez. Nos encontramos aquí en el bello municipio de Jalpa de Méndez, aquí en el Parque Central, con nuestro licenciado en quiropráctica. Y platíqueme, ¿qué hace un quiropráctico como usted? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Antes de hablar qué es quiropráctica, podemos decir una definición más o menos de qué es un quiropráctico. El quiropráctico, según la Asociación Mexicana y Mundial de Quiropráctica, es especialista que se encarga del mantenimiento, corrección y análisis de la columna vertebral para que esté libre de interferencias nerviosas. Las interferencias nerviosas son algo que se llaman subluxaciones. El quiropráctico va a ser el encargado de mantener tu columna vertebral en un buen estado. ¿Qué significa un buen estado? Que tu columna, aparte de que no esté, lo que conocemos normalmente que está torcidita, que está de ladito, normalmente vamos a buscar, el principal objetivo del quiropráctico es que alguna vértebra que pierda su movimiento, que es la definición de subluxación, una subluxación, como el ejemplo que tenemos acá, es una subluxación, es una vértebra que va a perder su movilidad o su movimiento normal por medio de un estrés. El estrés va a venir de muchos factores, puede ser un estrés físico, químico, hasta emocional. Cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, cuando estamos muy tensos, muy apretaditos, toda esa tensión va a hacer que los músculos se estiren, se tensen y va a generar que una vértebra puede salirse del lugar. Puede ser algo que se llama subluxación vertebral. Una subluxación va a presionar o morder la raíz nerviosa que va a generar ese dolor. Por eso normalmente cargamos peso, hacemos actividad física, vamos al gimnasio, hacemos un mal movimiento, siento un piquetito en mi columna, no pasó nada, pero después, dos, tres días después, ya vamos a tener un dolor. Entonces la quiropráctica se va a encargar más que nada de liberar tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso, a través de un ajuste. Un ajuste es un movimiento específico y controlado de tu columna, no es nada más tronar por tronar tu columna, sino el quiropráctico va a ser el especialista de buscar cuál es la vértebra que está mordiendo tu nervio y vamos a hacer un ajuste por medio de técnicas. La técnica va a depender del paciente. Normalmente tenemos pensado que el ajuste nos va a doler, que va a ser muy doloroso, que va a ser muy fuerte. Eso va a depender de la técnica que utilicemos. Vamos a hacer diferentes técnicas para poder hacer el ajuste. Volver a regresar la vértebra a su lugar y eso nos va a generar que el nervio se libere y va a generar que podamos estar mejor. Bueno, en resumen, básicamente un quiropráctico va a mantener tu columna vertebral libre de interferencias del sistema nervioso central y periférico. Ok, excelente. Ahorita que ya tenemos más o menos una idea de lo que hace un quiropráctico y lo que es la quiropráctica, ¿cómo puedo yo saber si necesito ir a un quiropráctico? Sí, normalmente también tenemos siempre la idea de que voy a ir con el quiropráctico cuando ya no aguante el dolor, cuando ya me duele demasiado mi espalda. Normalmente la quiropráctica se recomienda a todos los pacientes. Hay una premisa quiropráctica, la criatura de quiropráctica se llama Didi Palmer. Él menciona el ajuste quiropráctico es para toda persona o todo ser que tenga columna vertebral. En el ámbito quiropráctico también hay una pequeña división de quiropráctica veterinaria donde se tratan animales porque también tienen columna vertebral. Entonces, como tal, la quiropráctica es para todas las personas, no nada más para quien le duele, sino también para quien no le duele. Como yo le comento a los pacientes cuando llegan a la consulta, es mejor o hasta me alegro cuando llega un paciente que no le duela. Para mí es más emocionante trabajar un paciente que no duela porque tenemos que hacer un análisis más profundo y más completo de la columna. Entonces, la columna se va a mover siempre. O sea, por eso la quiropráctica se recomienda siempre. La columna vertebral se desajusta a cada momento. El simple hecho de dormir mal. Todos tenemos una mala postura para dormir. ¿Tú cómo duermes, Ivonne? Ay, bueno, pues duermo de la peor manera posible. Duermo boca abajo. Ok. Sí, el dormir boca abajo normalmente es una de las posiciones que nos lastima un poco más la columna porque siempre que duermimos boca abajo, nuestro cuerpo tiende a girar la cabeza hacia el mismo lado. Entonces, si la cabeza está tres, cuatro horas hacia el mismo lado, los músculos del cuello, el esternúcleo del mastideo como el trapecio, van a estar demasiado contracturados toda la noche. En la mañana voy a despertar con una molestia, quizá no un fuerte dolor porque estamos dormidos y relajados, pero en la mañana vamos a estar un poco tensos. Ese músculo ya trabajó toda la noche. Aparte, lo trabajo todo el día. Al final del día me va a doler. Entonces, llego en la tarde, ¿por qué me duele el cuello? Decimos, no, es porque quizá estoy muy tenso. Pero si no sabemos que esa tensión la cargamos días atrás o hasta meses o toda la vida llevamos durmiendo así. En el gimnasio normalmente hay rutinas que a veces cambiamos de peso. Eso es lo primordial, si elevamos el peso en diferentes actividades, en diferentes rutinas, al momento de elevar el peso, a veces podemos irnos de ladito, el peso se nos puede ir hacia un lado y vamos a cargar más peso de un lado. Entonces, hay pacientes principalmente en barra libre, cuando hacemos sentadilla, nos bajamos y nos cargamos más de un peso y sentimos el piquetito en la columna. Eso es una subluxación, lo que mencionamos hace un momento, que las subluxaciones se van a presentar a cada momento. Entonces, como respuesta a la pregunta, el quiropráctico o la quiropráctica se necesita siempre. O sea, no necesariamente que me duela. Recomendamos ir al quiropráctico para hacer el ajuste y que pueda estar más tranquilo. Fíjate que eso me llamó mucho la atención. La importancia de no ir solo cuando ya no aguantes el dolor, sino que por revisión médica, por decir que no me vaya yo a luxar algo, me vaya a empeorar el dolor. Y en base a esto, como me llamó mucho la atención ese aspecto, pues se tiene un poquito la idea de que la quiropráctica, o el asistir a una quiropráctica, pues solo es para personas mayores. En este caso, ¿a qué rango de edad puede ir una persona a una sesión de quiropráctica? Muy buena pregunta. Normalmente tenemos pensado eso, que un niño, principalmente un ejemplo, es el más común, no puede ir a un quiropráctico porque su columna está muy tiernita, muy chiquita. Entonces, no. La primera subluxación en el cuerpo humano que se conoce es al momento del parto. Cuando el bebé nace por el canal vaginal de la mujer, existe un estrés, una tensión principalmente en el cuello. Un procedimiento para sacar al bebé es agarrar su cabecita y girarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una tracción en su cabeza. En parto natural, en cesárea es lo mismo. En cesárea abrimos, buscamos la cabeza y ¿qué hacen? Traccionan para sacar al bebé. Entonces, eso genera mucha tensión en la zona cervical. Eso se le conoce en el ámbito quiropráctico como la primera subluxación de tu vida. Principalmente en la vértebra atlas, que es la primera vértebra cervical, que es esta que tenemos aquí. La primera vértebra, la cervical 1, o el atlas, es la vértebra más importante de todo el cuerpo. Yo le comento a los pacientes que es como si fuera un puente que va a conectar mi cerebro con mi médula espinal. Entonces, si esta vértebra se mueve, va a generar tensión en toda la médula espinal. Entonces, eso nos puede generar síntomas. Los principales síntomas en un adulto es dolor de cabeza, mareo, vértigo. Puede generar migrañas. En un bebé, uno de los diagnósticos para un bebé principalmente, hablando en este, regresando a esta pregunta, es un bebé que tiene subluxado de latas. Vamos a notar un bebé que siempre va a girar hacia el mismo lado. Siempre va a estar durmiendo hacia el mismo lado. Y hay una pequeña pruebita que lo hablamos y le hacemos un rollito de un lado, una prueba de audición, y gira muy bien hacia un lado. Entonces, si le hago una prueba del otro lado, no alcanza a girar completamente. No me acompaña con el movimiento. Eso me indica que tiene una pequeña restricción. Obviamente, el bebé no me va a poder decir dónde le duele o cómo le duele. Obviamente, también los bebés se trabajan de una forma diferente. Un bebé solo se hace un ajuste a nivel cervical por medio de que su columna esté en forma de C todavía. Conforme el bebé va creciendo, las curvaturas de la columna, de la columna cervical, dorsal y lumbar, que forman lo que se llama cifosis dorsal, lorosis cervical y lorosis lumbar, se van ahí formando conforme va creciendo el bebé. Cuando empieza a gatear, se van formando la curvatura lumbar y la zona cervical, porque empieza a levantar la cabeza hasta el mismo arco del pie cuando el bebé gatea. O sea, son conceptos que quizá no lo podemos relacionar con quiropráctica, pero tienen mucho que ver. Cuando tú llegas a consulta a quiropráctica, se van a preguntar algunas cositas. En este caso, un bebé. Respondiendo a la pregunta, la quiropráctica es desde el momento que nacemos, podemos acudir a quiropráctica hasta 100 años. Hemos tenido pacientes de 100 años. Mi paciente más grande hasta la fecha ha sido creo que de 103 años y el más chiquito ha sido de dos días de nacido. Entonces, no es nada más de que yo llego y golpeo, sino tengo que hacer una valoración para poder hacer el ajuste de un bebé. Como un adulto mayor lo mismo. Un adulto mayor por edad automáticamente tiene osteoporosis. Entonces, muchos tenemos ese detalle de que no quiero ir porque estoy muy grande, me van a fracturar mi columna. El 80% también llegan por dolor de zona baja, de la zona lumbar. Es lo más como lumbalgia, asiáticas, hernias de disco, son lo más común en consulta. Entonces, cuando uno tiene esos padecimientos, lo que busca es que se quite el dolor. Entonces, de los principales, mejorías con la quiropráctica, con un ajuste quiropráctico, es que va a disminuir el dolor. Pero con ello vamos a trabajar otras partes. El paciente, conforme va llevando un tratamiento con nosotros, va notando esa diferencia. Pacientes que te dicen, es que antes no podía dormirme toda la noche de seguido. Me despertaba a las 2 de la mañana porque sentía tenso el cuello, porque me dolía la parte baja. O se me iba el sueño y me despertaba de la nada. Y eso es porque tu sistema nervioso no está descansando en forma correcta. No podemos llevar el sueño adecuado, un sueño reparador que le llamamos. Ahí entra una parte diferente entre el que no es lo mismo dormir que descansar. Todos estamos acostumbrados nada más a dormir. Porque llegamos, llevo cansado, me tiro a mi cama y me despierto cansado. Entonces, si nosotros ajustamos zona cervical, esos síntomas van a disminuir mucho. Hay otros padecimientos, otras enfermedades que pueden provocar estas enfermedades, estos síntomas. Obviamente, también hay que tratarse de forma adecuada. Puedan tratarse con otros especialistas junto con la criopráctica y vamos a ver la mejoría notoria. Vamos a tener mayor actividad, vamos a tener mayor fuerza para poder hacer nuestras actividades. Vamos a notar que nuestro cuerpo trabaja o reacciona de mejor forma. Cuando un paciente tiene una lumbalgia, normalmente va relacionado también con problemas de colitis, con problemas de gastritis, tránsito lento, colon irritable. Entonces, todas estas afectaciones van relacionadas también a interferencias nerviosas. Cuando hacemos el ajuste de la columna, todo esto mejora. Nosotros, nuestro principal trabajo es mejorar la columna, pero vemos que todas esas mejorías van siendo, conforme vamos haciendo el tratamiento, el paciente va sintiendo mejoría y te lo va mencionando. Oye, ¿qué crees? Siento que como otros diferentes alimentos y ya no me hacen daño. Me siento más floquito de mi panza. Ya no me siento tan inflamado. Y son cosas que quizá no es nuestro principal objetivo como crear prácticos, pero al momento de liberar ese nervio son mejorías que también el paciente puede ser. Excelente. Entonces, nos está platicando como que es una mejoría instantánea. Sí, pues básicamente todo está conectado. La columna vertebral es la que rige el sistema nervioso central y periférico. Es la que controla y conecta todo el cuerpo. Es básicamente la operadora o el corazón central de todo. El cerebro, como el nombre lo dice, es la que controla todos los movimientos, todos los procesos del cuerpo. Y eso tiene que estar conectado con su exterior. Desde su punto de vista como licenciado en quiropráctica, ¿cuál puede comentarnos que es la importancia de acudir con un quiropráctico certificado? La importancia de siempre ir con alguien certificado es esto, limitar más que nada las lesiones o cuidar mi cuerpo de sufrir una lesión por medio de un tratamiento quiropráctico. Mencionamos fuera del aire que para poder hacer nosotros en el ámbito, en la consulta de quiropráctica, cuando llegan al centro de quiropráctico Renova, primero el paciente entra con nuestra consulta, hacemos una valoración tanto ortopédica, neurológica, si es necesario el paciente y se determina si el paciente es adecuado para recibir el ajuste. Si un paciente trae demasiado dolor, si un paciente trae otras cosas, necesitamos estudios primero. Si el paciente trae los estudios en el momento, se revisa estudios, resonancia, tomografía, ultrasonido. Y si el paciente es candidato para hacer el ajuste de su columna, lo realizamos. Si el paciente, hay indicativo, lo que llamamos en consulta banderas rojas que me dice no por esto, por esto, por esto, no hacemos el ajuste. Referimos con el especialista, referimos con la persona adecuada antes de nosotros poder hacer el ajuste. Principalmente, acudir con una persona certificada me ayuda a mí como paciente no tener lesión y principalmente, más que nada, que yo pueda sentir la mejoría que necesito o que requiero en el momento. Excelente, siempre tomando en cuenta la mejoría del paciente. Y bueno, Ignacio, ya para terminar, si alguien quisiera generar una cita con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde los podemos encontrar? Nos ubicamos en el poblado Soyataco, en Jalpa de Mendes, Tabasco. Estamos a cinco minutos de aquí en la cabecera municipal. Hacemos trabajos por cita, también trabajamos en consulta abierta. Nos pueden agendar una cita en el número telefónico 713-103-8521 y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Centro Quiropráctico de Renova y YouTube como Renova Quiropráctico. Nos pueden seguir ahí para nuevamente estos videos, de estos temas. Subimos temas de diferentes índoles, diferentes temas de importancia para cada paciente y ahí puedes seguirnos. También te invitamos a que puedas seguirnos en nuestra página. Si algún tema te llama la atención, nos puedes dar like para que puedan seguir recibiendo notificaciones. Bueno, pues muchas gracias. Esperamos que esta información les haya sido muy útil y se despide de ustedes su amiga Ivonne Barjau Orueta y nos vemos en un siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!